Cuando vemos la historia del pueblo judío, vemos una historia llena de sobrevivencia, llena de sacrificio, una historia en la cual vamos aprendiendo en cada momento. Hoy vamos a ver Números capítulo 29, así que acompáñame para ver este capítulo y vamos a descubrir algunos datos bastante interesantes. Como saben, querida gente, que Dios les bendiga. Gracias por aquellos que siguen diariamente los devocionales, las reflexiones o como ustedes gusten llamarle. Estamos viendo este libro ahora Números, ya estamos en la recta final, en los últimos capítulos y vamos a ver unos datos interesantes para esta vez. Vamos a ver unos datos que están muy, muy buenos, que los encontré y quiero compartírselo. Bueno, este capítulo prácticamente trata de tres titulares, vamos a decir así. Las ofrendas en los festejos de las trompetas, de las trompetas cuando iban a ir a tocar, por ejemplo, en ciertos momentos. Ofrendas en el día de la expiación, también ofrendas que se iban a dar en ese momento. Y ofrendas en el festival de los tabernáculos. Y estos son los datos que yo pude encontrar o pude recabar, por ejemplo, en un comentario bíblico que se da. Dice que para Israel obedecer lo que Dios ordenó, en Números 28 y 29, escuchen bien, significaba que cada año los sacerdotes sacrificarían mil ochenta y seis corderos. Significa que sacrificarían ciento trece becerros, treinta y dos carneros, más de una tonelada de harina y algunos mil botellas de aceite y vino a favor de la nación. El animal más prominente del sacrificio era el cordero. Esta es una obvia referencia a la profética Jesús, quien es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, miren esto interesante. Dice que se dice que en los días de Jesús hay un registro de doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos corderos de la Pascua siendo sacrificados en una, siendo sacrificados en una Pascua solo por individuos y hogares. O sea, es decir, es un número incalculable, un número grandísimo de sacrificios. Y esto lo vimos en el capítulo anterior y todos esos sacrificios no fueron suficientes para limpiar y expiar el pecado de Israel. Imagínense para el mundo entero, imagínense para toda la humanidad. Era impresionante. Ahora, esto lo que nos lleva es que en el sacrificio de Jesús, lo dijimos en capítulos anteriores, tenemos lo que es esa expiación completa. Y decíamos, consumado es, esas palabras terminaban, cancelaban, completaban todo. Así que es impresionante. Si uno lo mira ya de números, es hablando, por ejemplo, en números como decía un inicio, es decir, anualmente se hacían mil ochenta y seis corderos. Es decir, es un número muy grande. La verdad que uno, los débitas estaban ocupados todos los días. Los trescientos sesenta y cinco días del año estaban ocupados dando sacrificios. Entonces, esto es lo que nos deben enseñar es que no hay, no hubo sacrificios necesarios para expiar el pecado del hombre. Y era necesario un sacrificio importante como el de nuestro Señor Jesús. Ahora, quiero que refiramos al versículo del día de hoy, que es el versículo, al final, versículo cuarenta, que dice, Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Dice que Moisés dijo a los hijos de Israel. Hoy hay un tema muy difícil que nos estamos casi acostumbrando y lo quiero generalizar para no parecer, digo, que uno es el perfecto, vamos a decirlo así. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar la palabra que sea bíblica, palabra que transfiera las verdades bíblicas. No solo historias, no solo uno a veces lanza una historia, pero tiene que buscar la palabra. Ahora uno tiene que referir lo que Dios ha ordenado en su palabra. No nuevas revelaciones porque la revelación ya está dada, ya está cumplida acá en la palabra, ya está toda la palabra dicha. Hay veces cometemos el error de decir, bueno, el Señor me ha dicho, no, Dios ya lo dijo en su palabra, Dios ya completó su palabra, su canon está completo. Lo que tenemos es ir a referirnos a ella y escucharla. Por eso cuando nosotros demos una predicación, cuando demos esas, vamos a decir, esas enseñanzas que sean bíblicas, no solamente una historia, no solamente una alegoría, sino biblia principalmente. Y eso es lo que debemos de demandar como hijos de Dios también. Pero cuando nos toca dar a las personas, nosotros ya como hijos de Dios, como obreros de Cristo, debemos dar palabra de Dios, debemos dar biblia, versículos. Y ahí es donde nosotros necesitamos memorizarla. Hay algunos que tenemos problemas para esto, yo sé que sí, me van a decir, pero debemos de dar la palabra de Dios. Entonces, así como Moisés dice acá, por ejemplo, y dice, y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo, no solo lo que le gustaba a Moisés, no solo lo que le agradaba a Moisés, sino que todo le refería a Israel. Nosotros debemos decir toda la palabra y no solo las partes que nos gustan más. Muchas veces, seamos honestos, vamos y buscamos solo lo que nosotros queremos escuchar. Y claro, cuando nos toca dar a las personas, damos lo que las personas quieren escuchar. Pero nosotros debemos ser enfáticos y puntuales de dar la palabra de Dios. Después, el Espíritu Santo hará su trabajo en esa persona. Así que, a referir la palabra de Dios, a referir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de su palabra y nosotros trasladar esos versículos bíblicos para que sea como esa palabra, que cae en buena tierra y da su fruto. Seguimos avanzando en números, vamos a números capítulo 30, acompáñenme en el siguiente video. Y si no has visto el anterior, te lo dejo por acá. Suscríbete al canal, también por acá, para que tú puedas recibir cada vez que subimos un nuevo video. Estamos aprendiendo la palabra capítulo por capítulo. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.